El tema es necesidad de expresarse. Yo suelo dejarme hacer clases diciendo que nuestro trabajo no es ilustrar, nuestro trabajo es expresar. O si quieres contar nuestro trabajo es ilustrar nuestra expresión. Justificar el guion emocionalmente, visualmente, con la emoción, con la que sois. Esto es el verdadero trabajo de todos los alumnos. Puedes aplicarlo a la pintura, a actores, a directores, a quien sea. Pero en el fondo es este núcleo que nos aparta de otros, de nuestra gente normal, como dicen, que tenemos necesidad, repito, no de ilustrar, sino de expresar. Y con esto intentaré, a través de este ejemplo, demistificar en este caso mi trabajo. Diciéndolo, ¿cómo pienso que uno se enfrenta al objetivo que tiene que cumplir? Y se interpone cumpliendo lo que uno siente, haciendo lo que tiene que expresar. Es fácil, es llano. Lástima por la nuestra. Debería estar un poco más oscuro para que lo hagáis mejor. Pero bueno, no sé si es por el lado. Iré analizando una ilustración, o sea, desmistificándola. Pero, libertad. La cuestión del tema del guion es libertad. Persona que lo que os mira recto, asociada a libertad. No está escondido, no está observado. Está mirando directamente a nosotros. Libertad. Tenéis dos ojos, uno está abierto y la cadena está rota. ¿Ok? Abierto, rota. Sea libre. Libertad. Tristeza y loco. Ojo, que no lo vemos. Está conectado con pistola y tenéis guante y la mano libre. Todos los otros son cadenas. Y son elementos que ofrecen libertad, sentido de libertad. Y, digamos, tiene que ver con teatro, con escrituras, más con libros. Pero, en general, a través de estos elementos, está mucho mejor ir solucionando el tema que teniendo una pose ya miles de veces vista, con pistola, inclinada, disparando, el otro se cae. Cosas así. Quiero decir que el centro, lo más importante es ir al centro del tema. El centro del tema, cuando lo definimos, entonces nos expresamos lo que nos complora, nos inspira. No nos cierra ninguna escuela, ninguna regla, ninguna... Tengo aquí reglas para cumplir. ¿No? Me comprende, ¿no? O al revés, tenemos que escribir como reglas del tema, reglas de lo que escriba como un film para expresar lo que Django es en esta ilustración. Es uno técnico de la... pero es sólo como un ejemplo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre saber dibujar y comprender? Mira, eso es algo para Delcour, es nuevo, no está publicado, se publicará este otoño. Para Delcour hay muchos caballos y es la historia de medievales y todo esto. Iremos cambiando para que sea interesante. Caballos es muy difícil de dibujar, todo el mundo lo dice. A mí me encantan, nunca tuve problema con ellos. ¿Qué es dibujar un caballo? Yo intentaré ahora arriesgarme y explicarles qué es entender un caballo y después dibujarlo comparado con saber sólo, sólo, entre comillas así, dibujar un caballo. Lo que yo entiendo y lo que pienso que deberíais entender vosotros, lo que intento explicar ahora, es qué es lo que es cualquier caballo. No hablamos de sus pies, que son complicados a veces, no hablamos de su cuello tan elegante, de belleza del caballo. Hablamos de qué es lo que hace que un caballo se mueva. Ahora si dices, es su culo. Todos los movimientos del caballo son pies traseros. El culo es un músculo enorme, todo empieza con estos dos. A través de la espalda, todo lo que hace empieza allí. A través de la espalda, el caballo empuja pies delanteros. O sea, pies delanteros, está sólo intentando ayudar al caballo a que no se caiga. Es así. Pies traseros, espalda empujando pies delanteros. Todos los movimientos del caballo son estos. Mirad ahora fotos, dibujos, estudios de otra gente a través de este prisma. Entendiendo que el centro de todas las movimientos del caballo, todo lo que el caballo hace, aunque no se mueva el culo, da igual, pero está allí. Eso está allí. Todo lo que hace depende de estos dos pies traseros. Si él empieza a moverse, todo el caballo se empieza a mover. La única regla que después hay que saber es que pies, patas delanteras, raramente están las dos en el suelo. Las traseras están 50-50. Y es lo único. A través de este prisma. Intentar ahora mirar lo que les dije. Estudios del caballo, oídos del caballo. Entonces, lo importante es comprender lo que un caballo es. Después de las patas, de todo lo que el caballo hace, será mucho más fácil. Porque lo sentís y ya está allí. Ya comprendes lo que hace. O sea, en lugar de copiar cientos o decenas de dibujos de otra gente, copiar sus patas, copiar movimientos, en lugar este, con esto en la mente podéis salir a ver caballo vivo. Tal como va. Y comprendéis lo que hace, o sea, si va a saltar, qué es lo que hace antes de saltar, por qué para, qué es lo que hace el jockey. Todo esto, de repente, hace sentido. Este es, para mí, un ejemplo que es comprender un dibujo y solo hacer un dibujo. Yo comprendo caballos. Esa es la diferencia. Y cuando veis, cuando veis maestros que hacen buenos caballos, es esto. Ves que cada uno, en su manera, comprende lo mismo. Qué es lo que un caballo es. Y esa es la diferencia. Este es el objetivo. O sea, no es objetivo hacer caballos vivos. Es objetivo comprenderlos ser un caballo mientras lo dibuja. Entonces, lo dominas por sí mismo. Ya va. Ya no hay problema. Ya aprendizaje va tan rápido que es casi increíble. O sea, en tres o cuatro veces de estudiar, ya uno lo ve. Ya está allí. Ya lo comprende. Pues este es el objetivo. Del boxeo, de automóviles, de... Franceses todos hacen fenomenales de automóviles porque comprenden esto. Lo tienen allí. Comprenden que son masas, que es la manera de entrar en la curva y todo. Y esa es la diferencia entre... ¿Cómo explico? Es entendimiento del tema y utilización del tema. Primero, en hacerlo. Y cuando veis, maestros, estudiando como veo ahora, cuando hacen grandes tamaños de pinturas o si sean muebles con aquello suyo pequeñito, todo es lo mismo. Es actitud de ellos enteros hacia un tamaño elegido. Si sea pequeño o si sea grande. El tamaño, realmente, desde la exposición... Pensando en la exposición, en lo que sois tamaño, no debería importar del tamaño de dibujo para nada. Da igual. Pues utilizáis sentido común y aplicáis lo que pensáis sobre el tamaño que elegís. Da igual. No hay ningún incoheniente allí. Quiero decir que todo lo que se hace es para que vosotros nos ofrecéis a nosotros, a lectores, lo mejor dentro de lo que lleváis. En la historia, cada uno de nosotros nace sólo una vez. Sólo una vez. Nunca se repite nada. Sólo una vez. Ese es el objetivo. Sacar lo que uno tiene dentro. Y si queréis hablar de cómo dibujar pistolas o coches, eso ya... ¿Cómo lo explico? Es para mí menos interesante. Vamos al preguntas, a lo que queráis, de verdad. Tú has hablado del arte todo como una unidad y has dicho que el cómic es un lenguaje como bien lo puede ser el cine o la aventura. ¿Por qué cómic? ¿Por qué eliges el cómic? Es lo que te marca cuando eres niño. Nunca sabes lo que... Mira, me preguntaron miles de veces por qué elegí el cómic. Así de lejos, nadie puede, o en mi caso, no puede ir así de lejos porque es combinación de unos elementos. Cuando uno tiene dos años, tres o cuatro, se combinan unos elementos y yo me enamoro de dibujos. Ni idea cuando empieza algo así. Y un día ves cómic y ya empieza algo, ¿no? Yo supongo que nadie de nosotros podemos separar hechos en la vida, ¿no? En lo que tenemos antes. Pasó esto vía el Batman, vía el Blueberry, vía el tal, no sé qué. Pero en el fondo, lo que dentro de nosotros conmueve estos dibujos dentro, nadie sabe. Es combinación de circunstancias que uno tiene en la vida. Es muy difícil, ¿no? Lo que sí que es importante y que yo potencio esto es que no es qué es lo que haces, es cómo lo haces. Puedes hacer zapatos y hacer arte de zapatos, ¿no? Depende cómo lo haces. La montaña de cómic la tenemos, no sé, a tres mil metros. Lo que nosotros podemos ver hoy día son primeros diez metros del pico. Nos esperan mucho. El cómic es tremendo. Puedes ser actor, director, guionista, colorista, todo, absolutamente todo. Director de fotografía. Haces todo lo que te da la gana. Puedes hacer el teatro, o sea, satisfacción. Hay pocas profesiones de arte. Bienes o la parte material es otra cosa. Pero satisfacción personal. Hay pocas artes que ofrecen satisfacción tan, tan completa como hacer cómic. Podemos separar grafismos. Ir a lo frío, ir a lo caliente, ir a lo expresivo, ir a lo didáctico. Da igual. Es que es tremendo, ¿no? Lo que se puede hacer con un cómic. Las maneras son interminables. Hablamos la última edición. Lo que yo imagino que tengo que hacer necesito dos vidas más enteras, mínimo. Vivir dos veces más, mínimo. Con lo que quiero hacer ya. Con las ideas que te marcan, que te van por la cabeza. Porque si empiezas una vez, si conectas lo que eres, lo que tu comentario... Federico Fellini. Si hubiese 200 años, pues los 200 años haría buenas películas. Porque siempre tiene comentarios. ¿Por qué? Porque siente la vida. Cuando ve algo malo, él es triste. Realmente triste. ¿Me entiende? Es la sensibilidad que nos aparta, supongo. Tenemos una profesión que necesita un cierto tipo de sensibilidad para que se haga. No puede ser cualquier otra cosa. Un cierto tipo de sensibilidad especial. No destruirla. Intentar conectarla con lo que uno es. Y no parar de ser sensible. Porque si no sientes, ¿qué es lo que vas a expresar? Es importante sentir. Lo que dije al momento. Jazz Club o la música o el fútbol. Da igual lo que es. Pero ir viviendo, ir viviendo. Combinando emociones. Combinando conclusiones. Dudas. Todo esto, en el fondo, esto es lo que dibuja. Porque esto es lo que expresa. Allí consiste todo lo que somos. Si veis, no sé. Si se hacían balas o torpedos comparado con algo romántico. Esa actitud de esta persona. Linea sois vosotros. Linea es sentimiento. Linea no es una escuela. No es una técnica. Linea sois vosotros. A través de la linea, en principio, vais conociendo linea. Lo que es. Pero después de aprender cosas básicas. Linea sois vosotros. No os podéis escapar de ello. O sea, del dibujo de uno. No os imagináis cuánto se puede decir sobre uno. Si es mujer o no. O deseos. O grafismo. Todo esto tiene que ver. Hace dos días hablé con Rafa. Carrozo Garaz. Carrezo. Carrezo. No sabía su aspecto, pero le comparé. No sabía cómo él es físicamente. Me lo dijo. Que tiene mucha carne. Tiene mucha carne. Y tiene mucha carne en fin. Me lo dijo. Sí, sí. Practicaba boxeo. Porque él agarra. Agarra. Cuando dibuja. Es una escultura dentro. Y dijo. Tío. Tú pesas. Yo no sé cómo eres de aspecto. Pero pesas. Te veo pesado. No. No. No, no. Se nota. Cuando hace algo. Y le comparé con dos maestros. Más que son realmente muy parecidos. A Richard Corben. Y es que así. Que los dos eran también. Como personas presentes. Grandes. Grandes. Hay mucha carne encima. Tú lo ves en la figura que hace. No sólo con músculos. Por la manera de. Ellos hacen del dibujo una escultura. ¿No? Quitando cosas. No añadiendo. Casi casi así. pues se le nota o siempre el mejor ejemplo de todo son ideas negras de Franke es una crisis de su vida al final se murió de depresión y para curarse de depresión que tenía mirad aquel racismo y le dirías cuánta desesperación está dentro él hace cosas cómicas pero se nota alguien que dice usted, ayudadme por favor no sé qué hacer ya ¿Cómo conjugas tus propias emociones cuando te vas a sentar sobre la mesa de dibujo con las necesidades artísticas en cierta manera tú puedes tener tu propia emoción pero necesitas una cierta transformación en función de lo que debes dibujar si es una escena más pacífica o si tienes que dibujar angustia necesitas un proceso de transformación entre lo que es tu propia motividad y lo que tienes que sacar o una conjugación entre lo que tienes que expresar y lo que tú sientes que supongo que en cierta manera es una terapia sí, sí, ahí va, ahí va hay dos puntos importantes nunca perder sentido común y ir a los caprichos no perder el sentido del capricho como soy hoy hoy por ejemplo me siento muy pesado y muy vago y tengo las páginas de acción pues la acción la haré pesada es diferente porque me siento así hoy transmitiendo a papel todo el sentido común que he llegado hasta tal momento o sea, todo lo que puedo incorporar sentido común intentar hacer justicia a lo que es el objetivo fuera de ello es lo que me gusta pero no solo no lo que me gusta es del gusto tal como me siento tal lo que se despierta pensando en el tema todo esto ahora hablando parece que es un proceso que yo me levanto y ahora ay, como me siento voy a, tomo café lo mejor es cuando no hablo con nadie por eso me despierto muy temprano son las 8 y 20 se despiertan las fillas y mi mujer y ya empieza el día y es otra cosa pero entre 5 y 8 hago un montón de cosas porque no hablo con nadie estoy allí y es la hora más dulce del día y es allí sin justificar nada ya sé cómo soy y me lo pienso y hasta hoy día he descubierto que estos dos puntos son cruciales no mentir como soy hoy no mentir ¿me comprendes? yo lo dije capricho pero en el fondo es no mentir o sea, tal como soy hoy y utilizando sentido común hasta que uno llegue o sea, hay libros, documentales vida, amores, odios todo ahí ¿cómo se hace algo así? por eso empecé con el Django y libertad pues libertad es me da reto yo quiero esta libertad deseo directo o sea, incorporar elementos que a mí para mí son coherentes hacia libertad y un tal Django con pistola pudo ser un Django así ¡pum! ya está ¿no? me comprendes pero intentas despertar el tema allí hay teatro me parece que hay teatro aunque no soy tan vicioso hacia teatro pero me gustan mucho Shakespeare me gustan libros esta parte chista hay una persona que me influyó mucho y es un ilustrador que se llama Howard Pyle que es detrás del Bayer de toda esta generación antes de Norman Rockwell él empezó a dibujar al 901 una cosa así muy viejo y él incorporaba algo así tenía estos elementos que añadían historia dentro de la historia por ejemplo un capitán de piratas está con dos pistolas la gente alrededor suyo hay algunos muertos otros no lo son pero uno de los pistolas no está no disparó todavía tiene una bala solo por el hecho de que tú mirando sepas de que hay una bala dentro de un pistola y hace una tensión es increíble es como lo que hizo Brando lo que yo intento hacer con lo que dije con el Django o sea intentas hacer una tensión que parece que es coherente con lo que dibujó Pyle con lo que tema Pyle no perder de vista no ir a lo salvaje si se necesita algo salvaje mejor pintar pintura es tú en pintura eres una mancha eres eso yo o sea tú en estado limpio pero si es ilustración si es guión si es cómic es otra cosa utilizar sentido común hacía respetando el tema cuál es si es pintura pues a lo salvaje haz lo que te da la gana frío pues que sea frío no pasa nada reglas da igual si no si es algo explosivo pues que sea lo más limpio que pueda pero que no pierdas de la cabeza lo que es objetivo no dibujes cómic en una pintura hay unos maestros de la historia que en el fondo hacían cómic en la pintura que es ridículo no supera desde el tiempo y un tal como explicó hay cosas que son tan sencillas que la gente por mistificación pierde la gozada del divorjo por decir algo nadie o sea es tan fácil lo importante que él hizo con aquella Merlin o el plátano el mensaje filosófico a través del diseño él no era ni un dibujante nada solo tenía un homosexual escondido mucha compresión infelicidad feo mal todo terrible todo lo que ves alrededor suyo eran sus defensas o sea en el fondo era un chiquillo así sin protección pues si ves un Merlin Monroe ¿qué es Merlin Monroe? porque hay nueve Merlin Monroe blanco y negro como fotocopia y varios colores porque lo que es blanco y negro dentro de ti nunca se cambia aunque pongas rojo amarillo azul todos los colores que pones sobre la Merlin blanco y negro negro de la Merlin no se cambia y cuando lo comprendes es que fuerte lo ves y dices un día que lo comprendes dices wow esto no es de verdad esto es serio no es una cosa cualquiera pues allí consiste esto y algunos de los como para mi Van Gogh es algo casi insuperable hay pocos que que han incorporado tanto mi pregunta es como ya veo que adaptas a nivel narrativo el uso de la sombra del negro del uso del negro depende de la densidad narrativa y visto más de 14 o 15 viñetas en una sola página muy claras casi sin sombras muy denso narrativamente tienes que explicar que el monje se va para las lectibles y habla con un menganito me empacha más que cuando utilizas páginas de 5 viñetas 6 viñetas pero muy fuertes muy expresivas con un uso del negro bestial esto es encargo depende de de lo que se te pide porque veo más fuerza más libertad cuando utilizas menos viñetas y plasmas la página la escena en pocas con más negra con más intensidad creo yo más compromisidad no digas nada de la editorial del curso porque ya estoy escapando o sea estoy haciéndolo sin que yo os lo sepa porque el francés es en canta didáctico frío no muy negro pocas manchas y yo hasta ahora me estoy escapando estoy haciendo como de la gana ¿no? en el fondo me escapo con la calidad del dibujo pero haciendo caprichos monjes hablando en la noche ¿no? me comprendo entonces añado sombras y tarde o temprano alguno de ellos dirá quien lo nota yo tengo ya respuestas ya preparadas pero es importante que el dibujo yo con buen dibujo defiendo mis caprichos ¿no? pero ¿qué es lo que ellos no saben? y el lector lo sabrá que les doy lo mejor que tenga esta secuencia para mí es oscura ¿no? es un complot de unos frailes ¿no? entonces yo elijo sombras aunque el estilo que he empezado no era tan sombreado pero hablando con colorista intento aplanar estas diferencias ¿no? que páginas estén un poco unificadas con el color y no evitar emoción que quiero sacar o sea algo para mí también ¿no? no solo para la historia del francés ¿no? y es lo que él preguntó la pregunta está de verdad al centro ¿no? el intento no traicionarme el día que lo haga y hay un no sé si es truco o no pero intento leer secuencias leo que un entero esto y otro pero cuando leo no leo una página leo entera secuencia ¿no? y intento comprender que es lo que veo supongo que el lirismo tiene que ver allí poesía poesía me encanta cosas así lo que me hace sentir algo ¿no? entonces con la secuencia entera casi elijo mi actitud a veces fría a veces no depende ¿no? pero en el momento estoy intentando ya escapar o sea hacer mis capillos de aquí ya con back mano a scal pero ya no era más fácil porque elijo grafismo últimamente se está despertando antes en Francia era casi imposible ¿no? pero con la calidad del dibujo hasta ahora no he tenido ninguna protesta ni nada pero veo de que cuando los reciben están ajá vale entonces cuando ven que el dibujo es bueno pues me salgo con ello pero en el fondo si es tuco o mi sistema no sé qué es es importante que no me traicione o sea estoy intentando hacer exactamente como lo siento nadie rechace que no se te escape intenta presentar lo mejor que tengas del momento nadie rechace nadie protesta con el cómic yo empecé realmente temprano pero tuve un corte sobre eso y soy serbio y tengo esta ya esta tragedia de la guerra y todo me escapado y tuve que sobrevivir toda esta historia pero duró unos 10 12 años o sea costó tiempo finalmente llegar al cómic de Nueva York y supongo que también esta compresión este deseo de volver al cómic se ve en páginas también en exposiciones que no puedo parar porque tengo tantas ganas ¿no? cuando empecé empecé muy joven y yo en el momento que me situé allí en Serbia en Yugoslavia en alguna manera tuve suerte era notado enseguida con primeros trabajos ya era notable el trabajo hablaban de ello y antes de un poco ya eran primeros premios y te diré otra cosa éxito tiene sentido no lo digo así no es por el dinero es bueno tener éxito si es mundial o no es otra cosa pero es bueno uno se siente mejor ¿no? inspira da más seguridad hay una respuesta es como una historia que nosotros damos a otros lo que tenemos otros nos dan lo suyo y se hace un círculo ¿no? de dar, recibir dar, recibir y está bien intenta llegar al centro de lo que eres lo más pronto que puedas ¿no? y presentarlo si es necesario con engaño engaña no pasa nada pero presentarlo lo mejor que puedas para que empiezas parecer a un profesional ¿no? de vida de todos nosotros hay un momento que marca todo y es el momento y es el momento que nos convertimos en profesional hasta entonces es una persona después de este momento es otra ¿no? hasta entonces uno con muchísimo talento puede caerse puede ser uno se piensa grande y ya cada año peor cada año peor ¿no? eso ocurre en España ¿eh? y es es lástima yo sufrí mucho viendo grandes maestros de España que no mantenían madurez merecida a su talento se mantenían con una últimamente con Ibañez con Guarnido con mucha gente Rafa me encanta artistas de un talento abundante en España están comprendiendo o si es la época no sé pero madura eso es lo bueno antes increíbles talentos no maduraban la fuente o sea era bueno para tres pero después de un dos tercero cómic se repite tanto y me dice pero pues que todo esto he visto una vez ya es genial o sea yo tengo casi todo lo que he hecho no nos engañemos es un grandísimo maestro es una increíble pero en el fondo yo pienso que por este hecho de no madurar no crecer iba borrando cosas que eran riesgos algo que le da nuevo camino algo que es hoy es un poco peor pero mañana será mejor cosas así si allí se engaña se paga tarde o temprano se paga y se paga el cargo es importante ser sincero con lo que hay no creerse hay un dicho de un tal no sé si les gusta el blues y la música un tal Albert King que es un gran guitarrista del blues dice momento que te creas mejor que tu público ya caes somos iguales o sea mi objetivo no es solo vivir esta gozada de mi trabajo es compartirlo compártelo con lo que tienes ok